A ver, a ver, a ver, antes de comenzar con lo que es este video, te recomiendo suscribirte y activar las notificaciones que cada vez nos faltan menos suscriptores para llegar a los 1400, yo solo digo que falta muy poco y que en este año, bueno eso procuro y eso lograremos, vamos a llegar a los 2000 suscriptores Y dirás, ¿por qué? Porque ya casi salgo de vacaciones, ya se acabó el semestre y ya voy a poder hacer directos y videos y muchos videos y muchos directos, tengo aproximadamente unos, unos, un mes y medio de vacaciones, nada mal, nada mal, que en la secundaria me daban dos semanas y para ellos era un montón y ahorita en la prepa, no, 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 ahorita ya nos dan un mes y medio, pero, bueno, mejor no les digo nada, no vienen a escuchar mi vida Sino que vienen a ver Clash, porque me lo han pedido bastantes personas que suba Clash Royale y si quieren algún juego nuevo para el canal, pues comentenlo acá abajo en los comentarios, porque yo no leo sus mentes, yo no sé lo que quieren ver Y también me habían pedido que trajera un video de cómo editar en Android, segunda parte y será el próximo video de, pues que se viene al canal, que se viene al canal Ahora sí, dirás Kevin, ¿qué vas a hacer en este video? La verdad no tenía ni idea, pero se me ocurrió jugar este desafío que estaba, que ya voy a la fase 3, pasé la primera fase, la segunda fase y la tercera fase A ver, no me está yendo muy bien, pero hay probabilidad de que lo ganemos, que es complicado, muy complicado, pero que vamos a intentar ganarlo y a ver hasta dónde llegamos A ver si tenemos suerte y vamos a darle, vamos a empezar con la primera batalla y ya no voy a hablar más, porque no quiero que, mejor me digo nada, mejor no digo nada A ver, a ver, bolita de fuego, yo creo que la bola, la bola de fuego hace más, buena pregunta, ¿eh? Pillos o bruja, no sé, la bruja porque me quedaba más cerca del mouse Golem, hola, 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 ¿eh? Golem, 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 golem Y puercos, puercos A ver cómo me va, a ver, es que creo que las cartas las escogí mal No sé qué, no sé qué vaya a decidir Clash A ver, Enrique, te pido de la manera más atenta, Enrique, que me dejes ganar Que me dejes ganar, porque apenas voy comenzando con el video y no quiero perder iniciando ya Es que sí, Enrique no me entiende Enrique no sabe que estoy grabando Enrique no sabe que no quiero perder Enrique, Enrique, no seas tan mala onda y déjame ganar Enrique, por favor A ver, a ver, Enrique, ponte nervioso Enrique, ponte nervioso Y nos, y ya, Enrique, tú, tú has la opinión, Enrique Uy, Enrique, perfectos Perfectos, Larry, Enrique Uy, Enrique, que cada vez te quiero más Uy, Enrique, uy, Enrique, ¿qué te está pasando? No sé la que te pusiste nervioso No sé la que obedeciste a las urnes de Kevin No sé la que quieres y que seas un sub No sé, mejor no digo nada Y vamos a seguir jugando Enrique, no sabes cuánto te aprecio Gracias, Enrique Un saludo, Enrique Si ves esto, porque Gracias a ti Seguimos con el video Gracias a ti Espérate Espérate que Enrique Me está fallando Espérate que Enrique Me quiere tumbar una torre Pero no Gracias, Enrique Por ese zap que me regalaste Que no te ayudó ni nada Pero a mí sí me ayudó Porque si no Me ibas a tumbar la torre Vamos otra vez A empezar Desde abajo Desde un push Enrique Tranquilo, Enrique No me presiones mucho Porque ya sabes Que quiero ganar esta partida Y que quiero continuar con el video Porque si no Enrique No sé qué vamos a continuar No sé qué vamos a hacer Enrique Mira Esos esbirros Perfectos Bueno No están perfectos Pero no están tampoco mal Enrique Ya no tienes nada más Enrique Ya no tienes elixir ¿Verdad? Enrique Ya no tienes nada más Es más Espérate Espérate Tiramos esto Tiramos Deja de girar Ahí está Tiramos eso Y metemos los ojos Porque yo sé que Enrique Es buena persona Y yo sé que Enrique Me va a dejar ganar Y me va a dejar Seguir con este video Yo lo sé Porque lo presiento Ahí está Es que Enrique Te quiero mucho Un saludo compañero Si es que estás viendo este video Me quedé sin palabras Me quedé sin palabras Porque Porque ya vamos a la segunda victoria Ok 50 cartas especiales Perrinfernal Nada mal Nada mal Vamos a Vamos a dar la segunda partida No A la tercera partida Que por el video Sería la segunda partida Ustedes me entienden Ustedes me entienden A ver Solo digo Que no le toque Bola de fuego Al contrincante Bola de fuego No le toque Al contrincante Hola 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 Que me toque Tronco Que me toque Tronco No No A ver Chinito Chinito También te pido De la manera Más Atenta Que me dejes ganar Es que es lo único Que quiero Que me dejes ganar Y punto Ya Que si le quieres ganar A A A A Pompeyo Gana a Pompeyo Pero a mi No me ganes Por favor A ver Vamos a tirar la lápida Acá Ok El chinito Se está poniendo nervioso Porque Porque si ¿Cuál es mi win condition? Un ahorita Alá Alá Se imaginan que la haya tocado No, no Mejor no digo nada Y mejor que Kevin Se concentre Porque Es lo único Que le queda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién juega? ¿Quién es Gogi Torre Bombardera? Ok Ok Que el rival Tiene Torre Bombardera Ok Que el rival Me está jugando mal El rival A ver Chinito A ver Chinito Pero ya que se muere Se me hagas birro A ver Chinito A ver Chinito Por favor Chinito Ah, que tiene veneno Que tiene veneno El chinito A ver Chinito Vamos, vamos Vamos a ganar Vamos No serás Sergio Ramos No será La nueva Defensa No, no, no No lo es Solo pido Que Que no tenga Torre Bombardera Que no tenga Torre Bombardera Por favor No tenga Torre Bombardera La saco Mi área Te pegó Nada mal Ahora que hago No sé que hacer No sé que hacer Espérate Espérate Que tú no me tomas La torre Tú no me tomas La torre Tú vas a tener Que gastar Un veneno Yo te lo digo Que vas a tener Que gastar Un veneno Para tumbarme Mi torre Porque así Porque si No te la voy a regalar Ok, a ver Chinito Ahí está Gastó el veneno Ey, ey Mouse No, estaba limpiando A ver Chinito A ver Chinito Que se te viene todo Se te viene todo el push Y a ver ¿Qué haces Chinito? Te dejo suerte Chinito Mucha suerte Porque lo necesitas Mucha suerte Un chinito Un chinito Que te estás poniendo nervioso Chinito Te estás poniendo nervioso ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, Chinito? Y se está poniendo nervioso El chinito Se está poniendo nervioso ¿Qué falta Chinito? Espérate Espérate que se me está laggeando No No tengo hechizos No tengo hechizos No tengo hechizos No, no, no No tengo hechizos No tengo hechizos No tengo hechizos No tengo hechizos ¿Verdad? No tengo hechizos 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 Uy el chinito me fallo chiquito es buena onda chiquito íbamos bien chiquito porque me hiciste esto me quedé la victoria número 2 chinito 16 morteros a la cuántas gemas 50 gemas a ver no quiero que hasta aquí se quede el vídeo así que vamos a jugar una segunda partida y a ver cómo nos va porque no se va a quedar el vídeo aquí me parece que nos falta nos falta poco a ver qué hacemos que hacemos que bien que hacemos que bien la típica jugada de 22 es que este mazo es buenísimo interesante bruja alonso me vas a sacar un gigante noble me vas a sacar un golem y pica para que hable porque hablas que bien porque ahora necesito se necesito pero ya chiquito es que también es un chiquito espero y que este chiquito no sea amigo del otro chiquito porque si son amigos vamos a perder porque si son amigos y no vamos a cambiar esta partida y no quiero que perdamos otra vez plato chiquito que tu combo no fue de los mejores que se te viene uno se te viene un poquito con unas arqueras a ver cómo lo defiendes yo sólo me pregunto eso a ver cómo te entiendes el push el mago nada mal pero te hicimos daño te hicimos bastante daño espérate que el chinito tiene golem con globo vaya 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 estuvo bien que el castor ese caballero porque si no lo hubiera gastado no sé que hubiera pasado ese caballero no es necesario que lo defienda porque nada mal nada mal a ver qué pasa a ver qué pasa chinito que ya empieza fuerte el chinito ya empieza fuerte por favor déjame ganar me hago un peinado acá por lo que vaya a pasar que todo salgamos bien que me peinado acá el chiquito se está poniendo se está poniendo medio raro se imaginan que me saca un globo no creo que sea tan mala onda el chiquito no qué hago piensa me voy pero voy al ataque hay chinito hay chinito hay chinito es que por qué son así los chinitos pensé que era amigo de los chinitos pensé que éramos amigos cuando te vi pensé que íbamos a ser una gran amistad otro chino que me falla y no es coreano no es coreano porque la otra vez estaba tomando un curso de aprender coreano y los coreanos tienen las letras más separadas creo que si era así no, no me acuerdo mejor no hablemos de los idiomas ya sé que dejemos el video no, mejor no digo nada más no digo nada más hasta aquí dejaremos el video espero que les haya gustado y si es que les gustó suscríbanse y denle un like hasta aquí lo dejamos ya no quiero hablar ya no quiero hablar más sobre este tema y hasta la próxima bye bye y